Música ¡Estamos! ¿Arrancamos? Vamos Hola muchachada Estamos por la mañana Volvimos, volvimos Volvimos a Cerro Aspero Bueno, allá en Asancia Cerro Aspero otra vez Después de armar el Lono 23 Vamos a ver como anda Robándolo en la sierra por primera vez Estoy re duro, vamos a ver como me va Siempre hay buen lugar acá Se armó un grupo bárbaro Vinieron un chico de Enduro Saladillo Esto va a estar bueno No me gusta mucho las fallitas que hacen estos carburadores de cortina plana Pero bueno, me da costumbre acá el culo Tienen que en la intermedia alta andan muy bien Y bueno, estoy detonado de embrague Hacemos aquella, Leo Esa subidita que está marcada ahí Arrancamos por ahí Ahora que está ahí piedra suelta Voy a ver Vamos Milton, re prelijo Listo Muy bien, muy bien Muy prelijo Oh, aterrizo un allá ¿Quién es? El Fasco Vamos 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 Si, ahí está más Va más derechito Si, pero ahí vuelve No le gustó No le gustó ese lugar Jajaja Jajaja ¡Era para allá! Jajaja 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 ¿Es que querías venir al baño? ¿Qué querías venir al baño? ¡Ah! ¡No! ¡Por ahí no! ¡Vamos LRM! Las dos comadrejas La comadreja blanca y la comadreja roja y negra ¡Qué parejito el tipo! ¡Vamos Fakú! ¡Vamos Fakú! Enduro Tal Mil ¡Saladillo! ¡Full! ¡Esa! ¿Vas a arrancar acá? Sí Y donde veas que arrancó, mandale, mandale, mandale No parés hasta arriba, tratá de no parar Que se te va a hacer más fácil Ve, tranqueando, tranqueando ¿Cómo? Cuando te pasa así, que se te cae la rueda atrás Búscale para abajo siempre, quítale pendiente vos Porque ahí te va a costar más arrancar Entonces el manurio para el otro lado Todo para el otro lado el manurio Ahí Bueno, ahora descolgate para el lado de arriba Para este lado, para tu lado seguro Ahí Y ahora aflojala para atrás la moto Aflojala Que baje, que baje Dejala que baje un poquito Dale, dale, dale Ahí, ahora endereza la rueda Bájala ahí 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 Salí Tratá de salir ahí Siempre con el peso del lado de arriba Del lado seguro Porque de acá te vas a venir ¡Mándale nomás! Cuando vos quieras Una piedra Casi, casi Por andar fuera de huella ¿Cómo es posible este suceso? Ahí, corta ahí Tengo que pasar por el posado Pero se lavó ahí, eso no estaba así ¿No? ¡Sí! ¡Sí! ¡ís! ¡ís! Esa, Enduro Saladillo muy bien esa descolgada Esa, Enduro Saladillo Esa, Enduro Saladillo Esa, Enduro Saladillo Esa, Enduro Saladillo ¿De qué subiste? ¿Derecho? Como venía, viste así y se subió Yo arranqué desde donde estás vos Y le di hasta arriba No, desde ahí también subí Bueno, así hay que salir Igual como salió, salió joya Pasá que lo cagó ahí Pero salió joya Un fenófeno Dijo un amigo mío Espectacular Impresionante, Gastón El Gastón está hecho una cabra ¡Vamos, Dali Viejo! Punte la tracción ¡Hasta arriba! Bien vieja esa tracción ¡Eso! ¡De una, de una! ¡Viste que sale! ¡Vamos, Dali Viejo! ¡Tu puedes! ¡Tu puedes! ¡De una, de una! ¡De una, de una! ¡No importa! ¡Volví ahí! ¡No pasa nada! ¡Volví acá atrás! ¿Nerecesito un vión? ¡Sí! ¡Ahí está! ¿Te corté hasta arriba? ¡Le dije que no! ¡Le dije que no! ¡No! Si podés sin cortarla hasta arriba porque está... ¡Un chiquero! ¡No, no! ¡La subí de una! ¡Por eso! ¿Pero está bien? ¿Pero está bien? ¿Pero está bien? ¿Pero está bien? ¡No! 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 Ahí no subió nadie pero... ¡Subilo nomás! ¡No! No. ¡No te pienso que era todo! ¡Qué! ¡No. ¡No! El Facu haciendo cubre en el refugio! ¡Vamos la cubre, ven! Es una... ¿Sí? ¿La filmaste? ¿Y a qué canal tienen que ir a ver todo eso? Yo los a la isla ¡Más bien! Vamos, vamos, vayan a seguir el canalcito ese Sí, un poco de propaganda hay que hacer Bueno, ya terminamos de comer en el refugio Y ahora vamos para el lado enfrente del arbolito Mi desafío es llegar hasta abajo sin prender la moto Vamos a ver si llegamos Mira, a mí me gusta hacer esas pavaditas Bajada a mí me gusta porque practicas mucho el equilibrio Sí, sí Yo voy a bajar por allá afuera, mirá Vamos, vamos, vamos Hacen las rueditas Andale nomás Voy por tu izquierda, Milton Jiji, barrito Bueno, a ver qué pasa acá Vamos a hacer el arbolito Que te abras el mocho Un poco más técnico Pero bueno, lo calentamos todo bien Me mojé todo, boludo Me mojé todo No, no No, no Bueno, largue la moto, largue la moto Eh, Juampi siendo Juampi Y ahora está espectacular, eh No, entré con la rueda re torcida al agua Muy mal, muy mal Qué error pago Pero bueno, esto es así Te distrae No pasa nada No pasa nada Es más no lastimar Bueno, ahí viene esta tripadita Que a muchos le gusta, a otros no Pero está muy bueno Bueno, ya arrancamos en el piso ¿Verdad? Acá, buscá la Buscá la tracción Al tranquilo que vaya tractoreando Y listo Va, sube sola Cuesta un poquito, pero sube Vamos, Jolito Lengo Vamos, Jolito Lengo Vamos, Jolito Lengo Vamos, Jolito Lengo ¡Suscríbete! ¡Tractoreada! ¡Tractoreada nomás! ¡No te apures! ¡No te apures! Bueno, ahora sí, así va la gente. ¡Muy buena! ¡Está sueltita!